Prácticamente la consulta popular pues es votar, en este caso, votar a favor de que se rompa la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene democráticamente que eso sea eso? ¿Para qué queremos leyes o para qué queremos un sistema de justicia si no va a haber observancias y no se va a cumplir con lo que dice Plasma? Así es. ¿Tantos millones que se invierte para qué? Entonces, si ellos hubieran cumplido cabalmente como marca la ley y posteriormente viene una consulta, si la gente está de acuerdo con el proyecto, adelante. Pero estos siguen haciendo las cosas mal. O sea, ya en siete años, ya, o sea, un poquito lógico, ¿no? Así es, así es. Pero como les digo, ¿qué hay que esperar? A ver qué resuelven. Nosotros tenemos la confianza que si es apegado derecho, pues la resolución va a ser a favor de las comunidades, de los derechos de los pescadores, de los pueblos originarios. Entonces, no hay mucho ahorita. Eso sí, invitar a la gente para que sigan presionando, para que sigan con el ánimo social siempre. O sea, ahorita están posibilidades todavía de detenerse si continúan esas manifestaciones. O es simplemente para mantener esa sensación de que algo sucede. Para mantener el tema social, que la gente seguimos involucrados. Porque al final de cuentas, si hubiera existido solo el tema legal, pues muchas veces resuelven por debajo de la mesa. Sí. Pero si la gente exige algo por los medios, pues tiene que responder mediáticamente también, ¿no? Ya hay, cuando somos observantes de algo, pues ya hay un poquito más de seriedad o de mesura en la resolución que van a tener ellos. Entonces, por eso es importante siempre los movimientos sociales. Igual el movimiento social no hubiera servido de nada si no se hubiera tenido las herramientas legales para detener el proyecto. O probablemente estuviera funcionando. Sí. Pero se han llevado las dos cosas de la mano y no podemos desprenderlas. Tienen que seguir de esa misma manera para que obtengan el resultado que queremos. Que al final de cuentas se puede resolver de por debajo de la mesa y no va a pasar nada, ¿sabes? Sí. O sea, podría darse. Sí, se puede dar, se puede dar y... Pero pues mejor tener el respaldo a no tener. Ah, sí. No, y va a ser más propicio que pasara eso si dejamos el ruido social. O sea, si dejamos las manifestaciones, si dejamos la inconformidad social, es mucho más probable que suceda a que si todos los ojos estemos sobre encima de ella. Y que, o sea, ¿cómo llegaron, por ejemplo, a la consulta popular? Porque yo vi que López Obrador dijo, ¿cómo vamos a llegar primero a la consulta popular si se tienen tantas deficiencias en estos sectores, no? Tanta incongruencia, tanta falta de claridad. Nosotros tampoco sabemos cómo fue que... Bueno, para empezar, cambiarle el nombre a consulta popular fue legal. O sea... Es que dicen ellos que la Secretaría de Gobernación es una facultad que tiene de hacer ese tipo de ejercicios participativos, dicen ellos. De hecho, ni la consulta popular es vinculante, conforme marca la ley, para el sistema judicial. Sí. Oh, disculpe. Sí, para el sistema judicial no es vinculante. O sea, eso es como para saber qué onda, pues. Así es, para los que sí es vinculante, por ejemplo, para Semarnat se los vuelve vinculantes, para ese tipo de dependencias, pero no para el Poder Judicial. Entonces, si hubiera sido una consulta como tal, porque la tiene que organizar el INE la consulta, no Secretaría de Gobernación. Entonces, ahí fueron muchas deficiencias que ocurrieron en eso. Entonces, como te digo, pues no, en realidad el proyecto sigue detenido. El presidente nunca hizo comentario de este ejercicio participativo, nunca dijo, ah, se sometió a este proceso, como lo ha hecho con otros proyectos. Sí. Este proceso, el proyecto de Topolobampo, nunca dijo nada. Entonces, nosotros tenemos la confianza que fue, lamentablemente, otra vez por algo maquillado por funcionarios corruptos. O sea, no sé a quién quisieron. Sí, te voy a escuchar que ni siquiera estaban, ¿cómo se puede decir? Numeradas. Sí, no tenían folio. Las cartillas no tenían folio, sí. Y una de las personas de gobernación comentó que no, que no era necesario y dice que ni el INE lo hace. O sea, es totalmente falso. O sea, el bloque, el bloque de donde se desprende la hoja, esas sí vienen foliadas. Y para saber cuántas boletas se prendieron, cuánta gente votó del padrón. Porque si no, pues es fácil hacer el tiraje que sea. Como en este caso, como lo que pasó. Sí, y ahorita, o sea, quedó en eso y está a punto de verse qué suceda. Ya se va a decidir y es todo. Se decidiría ya y dependiendo de lo que decidan, pues ya nosotros vemos qué seguirá haciendo. O sea, si ya dicen se va, pues qué mejor. O sea, que no es viable el proyecto. Sí. Legalmente, pues qué mejor. Que empezó con una isla, ¿no? O sea, que empezó como a generarse esta pertenencia a la propiedad con rellenos que no estaban... Este, registrados. Sí, rellenaron un humedal que en sí es propiedad federal. Ellos escrituraron, en este caso Rubén Félix Gays, escrituró con una ley estatal de regularización de predios rurales para el estado de Sinaloa. Algo que, por puro sentido común, como algo federal lo vas a escriturar con una ley estatal. Otra que se trata de un estero. No se trata de un predio rural como la... Que un estero es como terreno que a nadie le importa, ¿no? O algo así. No, no. En malas condiciones. Un agostadero. Un agostadero, como ellos lo hicieron ver, un agostadero de mala calidad. Esa es donde va a comer ganado, X cosa. Ok. Entonces, un estero, no. El estero es todo lo contrario. El estero son todas estas zonas de mangler que vemos ahí. De zona protegida. De zona protegida. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la reproducción de los organismos marinos. Y ellos es lo que hicieron con el estero. Lo escrituraron como un agostadero de mala calidad para obtener las escrituras que se lo hicieron con un agostadero público, pero de mala fe. Ajá. Pero, ¿cómo puede incidir algo así en algo federal? O sea, si aquí en la restauración que está aquí la que está frente al Colegio Mochi, saca rato vemos a los federales ahí que allá no hayan tenido esa importancia de estar presentes. Sabemos que hay corrupción, hay mucho dinero por medio y de alguna u otra manera ellos tenían los campos políticos para hacer lo que se les daba la gana. Y como población, pues estábamos dormidos como población, entonces hacían lo que se les daba la gana mientras no levantáramos la voz. Y al que levantaban, pues, el que levantaba la voz, pues lo mandaban. Pues lo levantaban también. Así es. Estaba en una etapa muy sensible en el estado.